Sé que muchos de ustedes están sumamente interesados en el Tesla Model Y y es normal, ofrece todo lo que tiene el Tesla Model 3, pero con un tamaño un poco más grande y sobre todo con muchísimo más espacio interior. Al final del día es un SUV crossover y los SUVs son ahora mismo el segmento que más está creciendo cuando hablamos de coches. Y además es eléctrico y además ofrece toda la tecnología y ventajas que te da Tesla. Pero no todo es perfecto, así que hoy vamos a hablar de las tres cosas que no me gustaron del Tesla Model Y. Sobre todo para que estés un poco más informado si estás interesado en comprarte este coche. ¡Empezamos! Hey, mi nombre es Eduardo Arcos y en este canal hablo acerca de cómo Tesla y la movilidad eléctrica están cambiando el mundo para bien. Si te gustan este tipo de vídeos es el momento perfecto para darle clic a ese botón de suscribirte para que te lleguen más contenidos como este. Tesla está convencida que el Model Y va a ser el vehículo más vendido del mundo. Para poder conseguirlo tienen que vender más de un millón, 1,2, 1,3 millones de vehículos al año y así podrían superar al Toyota Corolla, que es ahora mismo el coche más vendido del mundo. Y esto ocurre por una serie de factores. Primero, hay un interés cada vez mayor en los coches SUV, en los SUVs, es el segmento que más está creciendo en la venta de automóviles. Por otro lado, hay cada vez más interés en el tema de los coches eléctricos y de momento Tesla es la compañía que hace los mejores coches eléctricos. Tiene la mejor tecnología, las mejores baterías, en general la mejor autonomía, mucha experiencia haciendo coches, por lo tanto las baterías duran muchísimo tiempo. No necesitas tener una batería tan grande para tener mucha autonomía. El sistema de administración de la energía y de la forma en la cual se usa la energía que está en la batería no tiene paralelo, ninguna otra compañía lo hace tan bien. Las baterías se degradan muy poco y además tienen muchísima tecnología. El mejor sistema operativo para un vehículo, la mejor interfaz gráfica, unas pantallas muy grandes en los interiores, el tema del autopilot, la conducción autónoma total en un futuro, son muchas cosas que hacen a Tesla muy especial. Entonces si combinamos eso, cada vez más interés en los SUVs, cada vez más interés en los vehículos eléctricos y que Tesla es la compañía que más está innovando en la automoción, pues tienes al Tesla Model Y como un vehículo sumamente apetitoso, sumamente interesante y sumamente demandado porque es un coche que se está comprando muchísimo. Pero por mucho que sea un vehículo tan bueno y les voy a dejar dos vídeos para que vean uno la primera impresión que tuve cuando me subí por primera vez a un Tesla Model Y y después también hice una prueba de autonomía que me dejó muy sorprendido porque es un vehículo grande pero que tiene una autonomía bastante bien y tiene unos consumos relativamente bajos. Les dejo esos dos vídeos y por mucho que me ha gustado el vehículo y por mucho que me gusta lo que está haciendo Tesla, no son coches perfectos, no es un vehículo perfecto y tiene una serie de fallos y vamos a hablar de esos fallos. El primero y en mi opinión el más desconcertante es que el Tesla Model Y no tiene una bandeja para cubrir lo que sea que tengas en el maletero trasero. Tesla lo ha resuelto a medias haciendo que el cristal de atrás y de los lados esté oscurecido pero si te asomas lo suficiente puedes llegar a ver ciertas cosas que están en el maletero trasero. Y es desconcertante porque es una cosa muy simple que prácticamente cualquier SUV con un maletero tan grande suele tener una bandeja que cubra todo lo que hay en el maletero. Casi que por seguridad. Hay algunos fabricantes de accesorios para Tesla que han hecho soluciones intermedias que es una bandeja que puedes poner y quitar. No es del todo práctico pero afortunadamente parece que Tesla lo ha resuelto. Un vídeo publicado en Twitter muestra un Tesla Model Y entregado en Hong Kong que viene con la bandeja para cubrir el maletero trasero. Tiene un sistema bastante simple con imanes para hacerlo retráctil, para echarlo para atrás, para echarlo para adelante, para recubrir por completo y de esa manera Tesla aparentemente va a solucionar este problema que es lo primero que no me terminó de gustar del Model Y. Antes de continuar, este vídeo es posible gracias a Surfshark que es una VPN que te permite estar más protegido a la hora de navegar, sobre todo cuando la estés haciendo en lugares que no sea tu casa o tu trabajo. Por ejemplo, si decides irte a trabajar a una cafetería o si estás en un aeropuerto, los VPN te protegen bastante para poder navegar de forma completamente segura sin que tengas miedo de que alguien esté espiando en lo que estás haciendo. Además del tema de la seguridad, las VPN ofrecen algunas ventajas extra. Les voy a mencionar dos que me opinan son bastante interesantes. La primera te permite conseguir tickets de avión o habitaciones de hotel a precios menores. ¿Por qué? La mayoría de los lugares donde se compran pasajes de avión o donde se reservan hoteles cambian los precios basados en el lugar en donde estás y una VPN te permite elegir desde dónde quieres conectarte. Entonces puedes decirle estoy en Estados Unidos o estoy en Francia o estoy en Alemania o estoy en España y puedes observar el cambio de precios. Lo mismo con Amazon incluso. Otra gran ventaja que le veo a las VPN es la posibilidad de acceder a los catálogos de otros países de algunas de las plataformas de streaming más populares como Netflix, HBO Max o Disney Plus. Igual te conectas de diferentes países y vas a poder observar y ver el cambio en los catálogos en estas plataformas de streaming y poder acceder a más contenidos. Surfshark está ofreciendo a ustedes quienes están viendo el vídeo un descuento del 83% y 4 meses gratis. Esto es una oferta especial por la época en la que estamos en el año. No va a durar para siempre. Para poder obtener el descuento y esos 4 meses gratis debes de acceder a la web que te aparece ahora mismo en pantalla y usar el código de descuento Eduardo. Muchas gracias Surfshark por patrocinar este vídeo. Continuamos. Lo segundo que no me gusta del Tesla Model Y y estoy seguro que no estoy solo en este segundo punto son las llantas de 19 pulgadas Gemini. No entiendo. La verdad es que no entiendo como un vehículo tan bonito le tienen que poner unas llantas tan feas. Las llantas aero de 18 pulgadas que están en el Tesla Model 3 que en realidad no son llantas son unos tapacubos que lo que hacen es incrementar la autonomía del vehículo sobre todo cuando estás en viajes son bonitas se ven interesantes pero las llantas Gemini los tapacubos de las llantas Gemini 19 pulgadas del Tesla Model Y son bastante feas. Afortunadamente hay tres soluciones. La primera quitar los tapacubos. La llanta en sí misma de 19 pulgadas de los Gemini o de 18 pulgadas de los Model 3 sin tapacubos es bastante bonita por sí misma. La segunda solución es actualizar a las llantas induction de 20 pulgadas que vende Tesla pero tienen un costo extra de 2100 euros y además reduce ligeramente la autonomía de 537 kilómetros a 507 kilómetros según el ciclo WLTP. La tercera solución es una solución bastante creativa y la está haciendo un fabricante de accesorios para Tesla que se llama Rimetrix. Ellos han diseñado un tapacubos para las llantas de 19 pulgadas Gemini del Model Y que se llama Laminar. Ofrece las mismas ventajas del tapacubos de la llanta de 19 pulgadas pero es mucho más bonito. Es de color negro y creo que se integra mucho mejor al diseño del Model Y. Además tiene un precio bastante económico sobre todo si lo comparamos con la llanta de 20 pulgadas del Tesla Model Y. Cuesta menos de 300 dólares pero al momento de grabar este vídeo tiene un tiempo de espera de entrega de más de cuatro semanas es decir está muy demandado. Por lo tanto si te vas a comprar un Tesla Model Y con llantas de 19 pulgadas y no te gusta el diseño de las Gemini vale la pena mirar la oferta de Rimetrix con estos nuevos tapacubos llamados Laminar. Y con eso vas a tener un vehículo que en mi opinión va a lucir mucho más que con las llantas Gemini estándar y ahorrando bastante autonomía porque las llantas de 19 pulgadas pues tienen más autonomía que las llantas de 20 pulgadas. Y la tercera cosa que a mí definitivamente no me gusta del Tesla Model Y es el precio actual del vehículo. En España el Tesla Model Y que viene desde China está en 64 mil euros pero en Estados Unidos el Tesla Model Y de gran autonomía ha tenido un incremento de casi 10 mil dólares en los últimos nueve meses. ¿Por qué está ocurriendo esto? Hay muchísima demanda de este modelo y ¿qué sucede cuando hay mucha demanda y hay poca competencia? Pues los precios empiezan a subir. Métele a eso la escasez de microchips que está atravesando toda la industria, no solo la industria automotriz sino prácticamente cualquier industria. Entonces es cada vez más difícil construir estos vehículos. Por lo tanto mucha demanda, dificultad de construcción, falta de componentes ¿qué hace? Aumenta el precio del vehículo. Entonces el Tesla Model Y hace nueve meses costaba 10 mil dólares menos de lo que cuesta actualmente en Estados Unidos y ese es el Tesla Model Y que se fabrica en Fremont. El Tesla Model Y fabricado en China que viene a Europa en España tiene un precio de 64 mil euros que es 4 mil euros más que prácticamente todos los demás países de Europa donde se vende este vehículo. He estado mirando los precios en algunos otros lados. Por ejemplo en Francia tiene un precio de 59 mil 990 euros pero además tiene un descuento de 2 mil euros más por el bono ecológico. El vehículo se queda en 57 mil 990 euros. En Italia tiene un precio de 60 mil 990 euros. En Alemania tiene un precio de 57 mil 490 euros y además en Alemania también ofrecen un incentivo por comprar un vehículo eléctrico de 2 mil 400 euros. Por lo tanto si sumamos los mil euros a la tasa de entrega y documentación que pone Tesla el vehículo en Alemania con ese bono ecológico se queda en 56 mil 70 euros que no está nada mal y eso es 8 mil euros menos de lo que se vende aquí en España. No tengo muy claro por qué en España el vehículo tiene un costo más alto. No sé si es un tema de logística y la dificultad logística que representa el traer estos vehículos hasta España considerando que no se terminan de vender a un volumen lo suficientemente alto como por ejemplo en Francia, en Alemania o en Italia. No tengo idea si se trata de eso o no tengo idea si se trata de alguna otra estrategia económica o comercial por parte de Tesla pero la realidad es que en Europa el vehículo tiene un precio en mi opinión 4 mil euros demasiado alto. Aún así creo que el Tesla Model Y va a bajar de precio y va a adquirir prestaciones sobre todo más autonomía una vez que el vehículo se fabrica en la Gigafactory de Tesla cuando integra en la batería estructural y esta batería 4680 que tiene más potencia, más autonomía y es más barato de fabricar. En mi opinión este vehículo podría tener un precio de entre 55 mil y 57 mil euros aquí en España y Tesla estaría obteniendo una muy buena ganancia por cada vehículo fabricado. Pero para que eso ocurra tienen que hacerlo en Berlín y los vehículos fabricados en Berlín no van a llegar probablemente hasta antes de octubre del 2022. Espero equivocarme y espero que sea antes pero todo indica que hasta octubre, noviembre del 2022 no vamos a ver una producción de gran escala del Tesla Model Y en Berlín. A las personas que me están viendo desde México, Estados Unidos o Canadá la situación es relativamente similar. El Tesla Model Y va a tener un precio relativamente menor y va a haber más unidades disponibles para la venta una vez que arranque la producción de la Gigafactory en Austin. Ahí también van a construir el Tesla Model Y con la batería estructural, esta batería 4680 que insisto es más económica de fabricar y tiene un poco más de autonomía y más potencia. Además va a hacer que el vehículo pese menos también y eso le va a dar más autonomía. La Gigafactory en Berlín y la Gigafactory en Austin, Texas son las dos fábricas de Tesla que van a ser el Model Y de esta nueva manera, de esta nueva forma de fabricar el vehículo con la batería estructural. Pero para que eso llegue tenemos que esperar hasta pasado la mitad del 2022 una vez que ambas fábricas sean capaces de producir coches a gran escala. Y no mucho más, son tres grandes críticas al Tesla Model Y. En mi opinión el peor problema por el cual está atravesando ahora mismo el vehículo es el precio. Creo que ese precio puede reducirse y creo que veremos en los próximos 12 meses medidas por parte de Tesla para poder conseguir bajar el precio y para poder conseguir fabricar más unidades. Siempre y cuando la escasez de microchips y la escasez de componentes se empiece a apaciguar y eso no sabemos cuándo va a ocurrir. Y eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales, soy arrobaearcos en Twitter y en Instagram y los voy a dejar con otro vídeo. La prueba de autonomía que le hicimos al Tesla Model Y aquí en España es el modelo que es fabricado en China pero que sorprende mucho por sus bajos consumos. Nos vemos muy pronto. Chao.